Fiesta sin pelea no es fiesta, pero suavecito. Uno pa' tirar unos puñitos. Tiene que tener decencia también. ¿Esto es? Pa' tirar, pa' tirar uno trompa. Tiene decencia, suavecito, con técnica. Pregunta del pequeño Juan. Eso de tirar sillas, si no. A mí el otro día por allá casi me matan con... Yo vuelvo a los días tuyos. Bueno, siempre donde voy recuerdo a mi papá. Porque para mí, y yo sé que para muchos de ustedes, es el papá de los cantantes. ¿Qué dice Ochoa? ¡Vale! ¡Que se metan! ¡Esto es avio! ¡Vale, Chili! ¡Vecile a José Alfredo, a Jaime y a Galito, que viven aquí, aquí! ¡No lo saca nadie! ¡Ahí! ¡Luce al Espíritu Jajal! ¡Esto es el Espíritu al Lucero! ¡Oye, Uber! ¡Muy, Uber! ¡Le va a usar el Poker Rumble! Yo no salgo entre cortes en este mundo historial Yo pensando en esa estrella Pero que yo, yo, yo Yo pensando en esa estrella A ti Saludos al rey de los pueblos Lo quiero mucho, maestro Quienes figuras de los pueblos Yo te quiero, me acomodo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde, Juanjo En este mundo historial Y es que yo no sé dónde se esconde el chino En este mundo historial ¿Dónde se esconde el chino? En este mundo historial 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 A Harold Belcerre, mi hermano Y a Jerry Caicedo ¡Que vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! Pa' atrás y pa' coger pulso, hermano, júbelo. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y 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 pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. 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 Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás. Pa' atrás y pa' atrás. los hacemos disfrutar por eso yo recuerdo a alguien que me dijo Martín que no, que es un premio, cual premio yo el premio mío lo tengo desde que estaba en el vientre de mi mamá cual es mi premio toditos ustedes, toditos, toditos toditos y no hay pa que demeritar a nadie porque todos somos seres humanos en esta tierra ellos por Dios respeto mucho a mis colegas a Silvestre, a Peter a Jorgito, a Villazón maestro Beto Zabaleta maestro Pocho Soleta, maestro Diomedes Díaz maestro Farid Ortiz a toditos los colegas a todos, a todos los respeto mucho me lleno de alegría compartir escenario con esos artistas grandes porque me estimula a mí para seguir adelante por eso quiero decirle hoy a Codazzi y a todo Cesar todo Colombia que aquí tienen a Martín Elías como me dijo mi papá cuando estaba en el vientre de mi madre el gran Martín Elías no sé por qué ni lo quiero ver Iguato Pocho ya me callo ya me callo lo que me mandó a callar ya me callo solo quiero decirles que estoy contento y complacido con Dios y con ustedes por ese apoyo tan grande gracias pero como se los dije ahorita todavía no soy lo que soy sino lo que voy a hacer para ustedes para ustedes para ustedes ahora sí a ver Lola vamos a ver la gente que nos quiere vamos a ver que nos quiere arriba que viva todo el mundo arriba 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 que viva Jodazzi que viva oye Lidia Rizzoni y de qué manera el nombre del gran Martín Elías y Rolando Choa agradecemos este hermoso público